un lugarcito que tenía para acampar en vez de ir al camping, fui al camping porque me dijeron que tenían wifi y que se podría subir algún vídeo a internet y resulta que no, que si hubiera seguido hubiera acampado por aquí, todo ocurre por algo en esta vida aunque a veces la respuesta tardas mucho en saberla. ¡Gracias! La pizza du Clos, que un día tenían internet y lo han quitado. Estaba escrito incluso en la publicidad de turismo que hay internet, pero no hay. Hoy es el día de buscar wifi. Estoy en la alcaldía de un pueblo que tiene internet pero tiene contraseña, no me la quieren dar, en fin, lo de siempre. ¿Te acuerdas aquel día que era en Ucrania, que hasta el alcalde vino a invitarme a comer chorizo y a beber vodka? Bueno, esto pasa en otra parte del mundo, no en el denominado primer mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bonita! Un poquito de subida, unos 4 kilómetros al final, pero no muy fuerte. ¡Qué silencio! Ahí vamos, al último puerto para cruzar a España, que se llama la Piedra de San Martín. A ver si no llueve esta noche y encuentro un lugar tranquilo. Son 1500 metros de subida, que no los voy a hacer ahora, solo voy a hacer 200 metros o menos y ya está, voy a acampar. La Piedra de San Martín La Piedra de San Martín La Piedra de San Martín La Piedra